¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailys en el cual vamos a hablar de un tema que sin querer he tratado de tocar en otros episodios, pero de repente como que no me he dado el tiempo para hacerlo de lleno y tristemente, precisamente ahorita que he estado revisando y bueno, he estado editando el video de Matrix, que espero ya se libere la siguiente semana más tardar. Y bueno, sobre el caso de Matrix, Resurrections, concretamente es un video que me ha costado mucho terminar, aunque está grabado desde hace más de una semana, pero se cruzaron luego vacaciones y esas cosas, vacaciones para mí, ¿qué es eso? Bueno, vacaciones me refiero al periodo de decembrino, entonces no tuve oportunidad más que trabajar en el guión, pero ya está grabado, ya está el rough cut, es nada más agregar insertos y cosas por el estilo. Pero es una película que yo encontraba fascinante sin importar si era buena o si era mala y eso es algo que para mí es lo más importante y lo más relevante, no únicamente en películas, sino en obras en general, en la cual si una película sirve para generar discusiones, aunque la película no sea sobresaliente, cumple un buen propósito, no importa si te gusta o no. Y de repente hay quienes si van por otro lado, tenemos a los amantes y a los del cine exquisito, los cuales prefieren buenas películas de las que nadie habla y que no te ayudan como a pensar más cosas o a divagar, pero bueno, es otra cuestión. Y esto me llevó a un tema precisamente que tiene que ver, y de hecho con los amigos de Wisecrack, por ahí voy a poner la liga, precisamente tocan un tema de los que se quedaron en el tintero y que ya no me quise adentrar porque eso yo creo que es para una obra más, otro video distinto, en el cual se habla acerca del trabajo del autor, las interpretaciones de las obras y concretamente a lo que vamos en este episodio de hoy es al hecho de que tenemos ya muchas franquicias que han estado regresando después de mucho tiempo, precisamente Matrix Resurrections es una de ellas, tuvimos también Cobra Kai, ahorita vamos a hablar, me quiero enfocar en dos casos en particular y uno de éxito que es un poco más viejo, pero bueno, y también el caso de Dexter, no con una nueva temporada, para que hablemos de cine y de televisión para los que les gusta meterlos en la misma cajita, pero bueno. Y aquí tenemos una cuestión muy particular porque en el caso de Matrix Resurrections y Dexter, eran dos franquicias que ya habían cerrado dentro del planteamiento original de la obra, una fue una trilogía con videojuegos, cómics, animaciones, etcétera, pero que ya había terminado con una historia, pero al volver a verlas, precisamente se nota que es un cierre un tanto abrupto, es un cierre que honestamente con las audiencias más recientes hubiera sido todavía menos, mejor recibido, y me refiero a las audiencias recientes, como en el caso de Game of Thrones, en el cual has trabajado ya mucho tiempo, en el caso de Game of Thrones, con una familia de adaptaciones, en este caso de novelas, después tienes que inventar cuestiones, y sí, desde luego, si ellos hubieran tenido más material original para adaptar, hubiéramos tenido casi seguro una mejor obra, pero el punto es que los creadores, en ese caso también es una dupla como en Matrix, en Matrix, en la serie original, ya querían acabar, ya estaban cansados creativamente, y de repente pues es, matemos al, matemos precisamente la obra, y ya no le debemos más. Entonces, Matrix tuvo su trilogía, como bien mencionaba, regresa con Resurrections, y en Resurrections ocurre una cosa muy fascinante, que yo creo que a muchos les molestó, eso no es lo que yo creo, lo que yo creo que, aunque a muchos les molestó, es que es un enfoque bastante interesante, porque ahí, al plantear, y spoilers ligeros sobre esta película, en caso de que no la hayan visto, te plantean que la trilogía original de Matrix fue en realidad, es un objeto que existe dentro de la nueva película, por lo cual la autora, Lana Wachowski, se da la oportunidad de criticar cómo fue la recepción, cómo es la percepción de las demás personas acerca de una obra que ella es madre, en aquel entonces padre, pero es una obra que ella creó, entonces de repente tenemos mucho el enfoque del autor, en el cual hay personas que dicen, es que si no tenemos todo el contexto que hay sobre el autor, no podemos entender plenamente la obra, cuando todos sabemos, bueno, las personas poquito más letradas saben, que una obra se puede defender por sí misma, sin importar si era relevancia, si tenía otro contexto por parte de los autores, Matrix no debe ser revalorizada, no debe ser menos o más película por el contexto de la transición y la oda, lo que eso se hace dentro de la historia, sino que se debe defender por sí misma, y entonces aquí, Lana Wachowski se pone en un papel muy interesante, porque ella puede plantear, criticar a quienes precisamente daban otras interpretaciones, recordemos que al menos en Estados Unidos la píldora roja era asociado con el apoyar a los estados rojos o los estados republicanos, y ellos se apropiaron de algo que debería ser un poco más liberal, pero bueno, los cambios que se da con la percepción, están los amigos pachecos que dicen, no, es que la simulación, y cuando te pones a leer poquitos más libros, pues ves que no es algo práctico, es algo filosófico interesante, pero de ahí en más, honestamente, son cuestiones que no merecen como que mayor discusión, y eso lo critica precisamente Lana Wachowski junto con su equipo de escritores, y cómo le fue precisamente a este equipo con la crítica y con este regreso después de mucho tiempo a una franquicia que honestamente ya estaba muerta y prácticamente enterrada, no tan muerta y tan enterrada como la de Avatar, que amanece con llegar, pero recordemos que nunca debemos de apostar en contra de James Cameron, pero si nos vamos, ojo porque Metacritic y Rotten Tomatoes sirven para dos cosas, y una vez ya se es para pura chingada, nunca se basen, nunca basen opiniones, nunca defiendan puntos por la opinión del público, porque ni siquiera es del público, ni siquiera es de la crítica, por más especializada que tenga sus acciones, en lo que estamos viendo aquí, entonces ustedes más bien basen esos criterios, hay películas que están pésimamente calificadas y son muy buenas, hay películas que están muy bien calificadas y son mediocres, y no trascienden después de tres meses ni quién hable de ellas, pero bueno, después de esa explicación no solicitada, vemos que en Metacritic, Matrix Resurrection tuvo una respuesta relativamente positiva en el Metascore, y por los usuarios le fue de la fregada, si nos vamos precisamente a Rotten Tomatoes, vemos que le fue más o menos parecido, 63 y 63, qué loco, es lo mismo que está acá, se me hace que algún hacker está metiendo ahí cosas para que tenga la misma calificación, entonces vemos que la recepción en general fue un tanto positiva a medias, yo creo que hay más por ahí que discutir, pero bueno, lo veremos en otro video. Tenemos otro caso que es interesante, porque en esta ocasión no fue como para establecer la visión de un autor o de una autora con referencia a la obra y criticar a aquellos que la critican, o que creen que la entienden, pero no la entienden, pero que quieren dar 20 mil significados, estamos matando al autor, pero sin matar al autor, porque el autor tiene, pues ahora sí que la última palabra sobre el impacto de la obra, no el impacto, perdón, sobre la voz que tiene la obra, sobre el impacto es la audiencia, y tenemos otra obra que estuvo recientemente estrenada y que ya terminó la primera temporada, no se preocupen, no voy a dar grandes spoilers, y es Dexter New Blood, es el regreso a este personaje de televisión, que en sus primeras temporadas fue fascinante, ya las últimas dos temporadas, honestamente, era de Mátenlo, por favor, tenemos un cierre que honestamente dejó mucho que desear, y en este caso, bueno, vamos a por las calificaciones y luego vamos a ver por el planteamiento, porque vemos que Dexter New Blood tuvo en el Metascore 61%, más abajo que Matrix Resurrections y el User Score 6.3, ahí le fue un poco mejor, y acá tenemos que en Rotten Tomatoes, que es más comercial 76 y 78%, entonces en pocas palabras le fue mejor, ¿por qué le fue mejor? porque tuvo más tiempo para un desarrollo, probablemente, pero también porque acá finalmente hay algo que es para lo que sirve revisitar viejas franquicias, sobre todo cuando los cierres no fueron muy satisfactorios, y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? afortunadamente, y yo habiendo visto ya también todos los episodios, no se preocupen, no les voy a dar spoilers, tenemos un mejor cierre con el personaje, tenemos incluso una posibilidad como para que la historia pueda continuar, pero no necesariamente con el personaje, sino con el universo y con otras personas que ahí se son presentadas, y que creo que eso es muy importante cuando se están revisitando franquicias, y vamos a ver con eso más adelante, mi punto es que Dexter ayuda a parchar un poco lo que ocurrió precisamente con la mala recepción que se tuvo con la serie original, y creo que lo supieron aprovechar, ojalá y ya no haya una nueva temporada, después de mucho tiempo regresar a ver el personaje, fue agradable, pero dejen de lucrar con la nostalgia, invéntense una asesina serial que tiene exactamente la misma motivación, y no tiene nada que ver, pero una obra original, por favor, pero bueno, aquí vemos que esta segunda oportunidad fue muy bien aprovechada, y tenemos otro caso que es muy fascinante y que muestra la forma de hacerlo, no voy a hablar de Ghostbusters que honestamente juega demasiado con la nostalgia, sí, chaburruco, sé que muchos la amamos, pero seamos objetivos y honestamente como película no funciona muy bien, quítale todo el bagaje de lo que debes de saber como para que tenga impacto, y tenemos un montón de cosas que por sí mismo no tienen impacto, si no tienen impacto en ti porque tú las estás asociando, entonces la obra no se defiende por sí, ven cómo se empieza a relacionar con lo que hablábamos de visión de autor y eso, pero bueno, el último caso el que quiero hablar y que definitivamente es un caso de éxito es precisamente cuando se quieren hacer las modificaciones y hacer el paso de esta feta para contar tal vez una misma historia pero con otros tintes y para otras audiencias, y de quién estamos hablando, pues bueno, precisamente esto ayudó para que un director se lograra posicionar muy bien con otras obras, de hecho llegó a tener algo más fabuloso con franquicias más grandes, y vamos a hablar de Creed, película del 2015 con Ryan Coogler y Michael B. Jordan como el estelar y bueno, que tenemos en el Metascore con 8.82 y el User Score con un 8 y si nos vamos acá al Rotten Tomatoes que nuevamente estas madres nomás sirven para que las critique y las use de ejemplos porque fuera de ejemplos de cómo no se deben de hacer las cosas pues no sirven de nada los metacríticos, sí Fer, te estoy hablando a ti a ver si estás viendo los programas, a ti que te encanta mencionar esto como para defender puntos pero bueno, y Creed aquí tuvo un 85 y un 89% tanto por la crítica como por la audiencia y si uso comillas de manera un poco gratuita pero bueno. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Lo que tuvimos concretamente en el caso de Creed fue muy interesante porque volvemos a ver, regresamos a visitar una franquicia que tuvo 6 películas, 5 de Rocky, una de Rocky Balboa y después conocemos precisamente la historia de alguien que tiene relación con el personaje principal y tenemos desde otro enfoque el recorrido, el camino del héroe, la búsqueda del manejo del legado pero tenemos una revitalización que se agradece y dio para dos películas yo honestamente ya no le veo caso ver una tercera, me interesa ver más una película de Iván Drago y de su hijo pero la cuestión es que esa es la manera en la cual después de varios años de haber cerrado una franquicia se vuelve a retomar pero dándole ese tipo de enfoques. Esto curiosamente tiene algo que ver con lo que pasó con Dexter aunque técnicamente en Dexter el personaje principal sigue siendo Dexter, no su hijo que apareció de la nada, bueno no de la nada sino que sí estaba planteado en la historia original y todo pero aquí tenemos precisamente otro giro que ayuda precisamente para explorar otros temas que sean más relevantes y muchos decían ay es que por ejemplo cuando Michael B. Jordan fue castellado como La Antorcha Humana tenemos un montón de gente incluidos mis carnalitos de Destripando que la criticaban y porquería de Fantastic Four sin haberla visto y que jamás la van a ver pues que pinches ignorantes la neta porque para poder criticar una obra debes de conocerla saludos carnales pero también aquí hay otro detalle ahí se decía ¿por qué me haces La Antorcha Humana? y de repente ves acá y dices no es que yo no soy racista es que el autor estaba bien planteado pero acá lo plantearon mejor sí hay distintos recelos ahí es nada más mencionarlo como ejemplo de lo absurdo pero en este caso es cuando se ve de manera efectiva como puede ser un recasco bueno no un recasco un cambio de protagonista y puedes cambiar de género desde luego de raza de etnia de situación económica de lo que sea pero cuéntame historias que sirvan a ese propósito no me hagas por ejemplo un Rocky Balboa que en vez de ser italoamericano pues resulta que es italoamericano negro y me vas a contar las mismas historias no cuéntame historias que justifiquen este cambio y esto también ayuda porque al hacer revisión a las distintas franquicias y entender el paso del tiempo ojo porque tienes el riesgo de jugar mucho con la nostalgia como pasó con las películas de Ghostbusters y en sí con esto no vas a tener gran apila a nuevas audiencias y más bien vas a tratar de tener contentos a los chavos rucos y sobre eso en Matrix precisamente Matrix Resurrections hay una crítica que se siente tal vez cansada o con cinismo o con sarcasmo pero al final de cuentas es muy válida porque mientras más te maltratan los jefes de los estudios esto es negocio y van a ser lo que más funcione y si uno no apoya este tipo de obras que en realidad te ayudan a generar otro tipo de visiones pues carajo no tiene sentido y mejor sigamos explotando el mismo tipo de historias los mismos tipos de personajes aunque estemos revisitándolos porque no somos capaces de crear nuevas historias con nuevos personajes y crear nuevas franquicias y esto también lo menciono porque hace poco vi la película de las 355 la gente 355 que es Jessica Chastain va con su cuate que es director y que no es precisamente muy muy buen director precisamente él fue el que estuvo a cargo de Dark Phoenix matando efectivamente esas franquicias y la idea de ella para esa película es crear un equipo de super heroína bueno no super heroína super espías rudas todas mujeres que hagan distintas misiones la película es malona yo me divertí de lo lindo es de las películas que me gustan porque tienen guamazos las coreografías no son muy buenas pero tienen guamazos tienen balaceras y por ejemplo tienes dos actrices en particular entre ellas Lupita Nyong'o y la otra es esta Penelope Cruz que se llevan toda la película Jessica Chastain está más como productora y porque debo de ser la esterral porque yo estoy pagando por la película carajo este aunque Kimber sea el director y Kimber híjole es muy buen productor como director o como director es muy buen productor bueno pero al final de cuentas es algo que por más fallida que sea esa obra y que muchas digan no es que no la vayas a ver al cine mejor espérate el streaming o lo que sea curiosamente son de las obras que por más fallidas que sean se atreven a hacer tal vez una misma fórmula pero contar con otro enfoque las historias que ya conocemos porque también recordemos que ay es que todas las historias son este ya no hay historias originales carajo tenemos dos historias básicas y sobre eso viene todo lo demás la historia del bien contra el mal y una historia de amor y a veces se mezclan y todo lo demás son variaciones entonces no me vengan con las jaladas de que quieres algo verdaderamente original que si hay si se están haciendo cosas verdaderamente originales que de repente cuesta trabajo catalogarlas pero al final de cuentas son variaciones de esto mismo entonces es curioso porque acá no fue como en Ocean's 8 que es un caso tal vez fallido en el cual revisas otra franquicia de esas viejas después de muchos años pero ahora la vas a ver con viejas perdón con un equipo de ladronas sino que acá se atreven a crear algo interesante con una primicia que puede ser parecida no es un high movie es más bien una película de acción en el caso de la agente 355 o las agentes 355 que el nombre no tiene mucho sentido te lo explican en la película pero le hubieras puesto no sé las seis mortales no sé algo por el estilo y hubiera sido mejor pero bueno pero por lo menos se atreven a hacer eso se atreven a contar otro tipo de historias que tal vez tristemente se vayan a ir únicamente streaming y ya tengan mayor éxito pero les garantizo que va a ser de las películas que van a estar en repetición en canal 5 en canales de televisión que cuando la ves de ruido de fondo son como las de Van Damme que no eran precisamente las mejores habíamos fans precisamente de este tipo de series y de estas películas pero al final de cuentas no son muy buenas pero están ahí y al menos se atreven a ver un poco más allá no revisitar franquicias sino contarte otras historias aunque tengan los mismos elementos pero bueno como es mi costumbre me gusta hablar muy rápido seguramente este programa ustedes lo están viendo con la velocidad más lenta y ustedes ¿qué opinan? ¿qué franquicias han visto? ¿qué vale la pena que hayan sido revisitadas? y que precisamente se están atreviendo a contar estas cosas seguramente hay más no las tengo en mente para esto pero bueno solo quería hablar acerca de este tema gracias a todos los que nos están apoyando precisamente vía Twitch con sus suscripciones pueden ver sus nombres precisamente ahí van a estar de repente voy a ver dónde los pongo y desde luego gracias a los que nos apoyan en Patreon directamente con los pisitos que les sobran y pues bueno nos estaremos viendo les digo quedan ahorita por lo menos un programa de Matrix que espero terminarlo y estará la siguiente semana tenemos repetición hoy de Netflix and Chill voy a estar repitiendo algunos programas para llenar la cuota de horarios en Twitch pero nos estaremos viendo ah por cierto si están viendo esto en YouTube que se libera después he estado publicando shorts o cortos sobre los estrenos díganme si les gustan si no les gustan si no los ven si no les aparecen pero todo ese tipo de información a mí me es muy relevante gracias a ustedes por acompañarme y a todos los que nos apoyan en Patreon y a todos los que nos apoyan Gracias por ver el video.